Pero primero hay que recordar la magnitud de las plaquetas. Estos son los glóbulos rojos, evidentemente superan bastante número a los leucocitos y a las plaquetas. Los glóbulos rojos son millones, leucocitos decenas de miles a lo mucho, o miles, y las plaquetas centenas de miles. En el frotis hay varias características, pero no solamente, perdón, microcitosis y macrocitosis. Hay los escritocitos que mencionó Jorge, pero eso es como les decía una alteración en el glóbulo rojo, no es en los leucocitos. La malutilización es esto, que los glóbulos rojos como que se pegan, y generalmente indica que hay algún proceso inmune que hace que se junte. Normalmente anticuerpos, o autoanticuerpos en la anemia hemolítica y en algunas enfermedades hematológicas. Una variante de esta hemaglutinación es el efecto Rulox, que es descrito clásicamente en mieloma múltiple, pero también puede verse en otras gamapatías monoclonales o policlonales, como cualquier enfermedad hepática o enfermedades inflamatorias. La anisocitosis es una alteración en la cual van a haber diferentes tamaños de los glóbulos rojos. Y dependiendo de cuánta diferencia haya, se van a poner cruces. Los microcitos también, ya adelantó Aranzan, no solamente es ferropeña, sino también talasemia, pero también hay otras patologías, que puede ser anemia falciforme, aunque los glóbulos rojos no son tanto así, pero al final la máquina los cuenta como un volumen bajo, porque cuentan este diámetro, no el diámetro largo. Pero todas esas diferenciaciones se pueden observar mejor en un frotis. Entonces el volumen corpuscular ayuda, pero generalmente ayuda cuando son fuera de los extremos, no fuera de la normalidad, grandemente fuera de la normalidad. O muy cercanos los valores extremos. Si está en 81, 80 o definitivamente menos de 70, nos sugiere más unas patologías y viceversa. Si está más de 100, 99 o 120, realmente ahí nos ayuda un poco más este valor numérico. Pero mejor para diferenciar cualquier patología es ver el frotis. Acá también ven macrocitosis. La diferencia con los glóbulos rojos normales. Esto es una anemia parniciosa, también de esta biografía. Clásicamente, ya lo hablábamos, es una anemia macrocítica, es deficiencia B12 o de folato, pero también puede verse en milodisplasia, en cirrosis, también acá describen anemia plástica, por tiroidismo también. Y como les adelantaba, también los casos en que se pueden encontrar leticulositos elevados. Si es que ustedes no piden recuento de los reticulositos, aunque la máquina los saque, el laboratorio no se los va a informar. Y los esquistocitos, estos de un CID, también de esta biografía, son estos glóbulos rojos así, como que caracomidos, destruidos, como que chupados, algo así. Es clásicamente descrito en una anemia hemolítica microangiopática. Y la clásica es este síndrome grande, que es PTT o síndrome uremico hemolítico, o púrpura trombótica, trombocitopénica. Pero también se puede ver en CID, en GELP, en gestantes, en uremia, en quemados, aunque ya casi no hay muchos sobrevivientes de prótesis metálicas, cardíacas, también se describían.